Luego de que llegó al Congreso del Estado la Ley del ISTESAC, el diputado local José Luis Figueroa informó que entre las disposiciones con las que cuenta esta iniciativa se encuentra el aumento a las cuotas de los trabajadores y pensionados. Aquellas personas que administraron al instituto y que lo saquearon, que lo corrompieron y que abusaron de él. Es decir, concederemos, si así lo decide la mayoría de esta legislatura, impunidad a los responsables de la crisis financiera por la que atraviesa el instituto, los responsables de los abusos, los responsables de la corrupción. Quiero comentarles que el contenido de esta iniciativa arroja una serie de medidas que ya nos venían anunciando y que no son nada nuevas y que sí son lesivas. Los que plantea el artículo 14 en el último párrafo, que dice que ante la insuficiencia de recursos no se harán responsables de sostener el sistema de pensiones ni de pensionar. En el artículo 29, donde plantean que las cuotas de los trabajadores se incrementarán a un 12%, las de los pensionados en un 6%, las de las presidencias municipales en un 14% y las del gobierno del estado hasta en un 24%. Y en los transitorios nos explican por medio de tablas progresivamente cómo se estarían aplicando estos incrementos a las aportaciones. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.